En un corte al mes de agosto en San Luis Potosí, al Partido Revolucionario Institucional, se habían afiliado más de 22 mil personas, afirmó su dirigente Sara Rocha Medina. Señaló que de cara al próximo proceso electoral, el partido se encuentra inmerso en un proceso de afiliación y reafiliación para llegar fortalecidos con nuevos militantes. En este momento tenemos 22 mil afiliados, pero quiero decirte que vamos a arrancar un programa masivo de reafiliación permanente, porque así va a ser, porque todos esos 22 mil habrá que reafiliarlos. Hoy el INE te pone una serie de condiciones, habrá que ir por ellos, habrá que reafiliarlos. Sin embargo, la dirigente priista dijo que serán cuidadosos en este proceso, al decir que seguirán los lineamientos que marca el Instituto Nacional Electoral. Y es que señaló que este órgano electoral aplica multas a los partidos políticos que realicen mal el procedimiento o que lo hagan contra la voluntad de las personas. Multaron por 400 mil, a ver te quiero explicar, cada afiliación mal hecha o cada que alguien se queje son 100 mil pesos, de cada persona, entonces las multas son muy altas, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y que quien sí se quiera afiliar lo haga con voluntad propia y bueno, pues ahorita no se obliga a nadie, aparte. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.